¡Despierta tu conciencia! Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente. Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento. El desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino. Dedica tiempo a conocerte a ti mismo, descubre tus valores, creencias y nutre tu crecimiento interior. A través de prácticas como la meditación y la reflexión. Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda. El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos. También implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás. Cuidemos y respetemos a la naturaleza. Establecamos relaciones significativas. Practiquemos la empatía y la compasión. Juntos, podemos construir un mundo más consciente y equilibrado. Únete a nuestra comunidad en Despierta. Participa en nuestros programas en vivo, donde descubrirás enseñanzas inspiradoras, técnicas de meditación y conversaciones reveladoras. Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia. El compromiso con la conciencia es un viaje personal, pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora. Es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo. Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, hola, bella alma, ¿cómo estás? Aquí te saluda tu amiga Nieves Martínez. Ahora sí, ya regresando, bienvenidos, bella alma, bienvenidos a esta transmisión, el día de hoy, de equilibrio y alineación con la luz. He pasado un mes y pico desaparecido, estando de vacaciones, pero con muchas ganas de volver a esta comunidad de la Universidad del Despertar, a esta comunidad de Despierta, que tienen tanto interés en este proceso de crecimiento, de evolución y de salir adelante con nuevas formas para tomar conciencia y conexión de todo lo que somos en verdad, de todo lo que es en nuestra realidad. Entonces, te invito el día de hoy a que me dejes un mensajito, me hagas saber si se escucha bien y me saludes de antemano. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es crucial en estos momentos más que nunca, porque se trata de mantenernos en equilibrio. Te voy a dar mis redes, para los que no me conocen, soy terapeuta holística de sanación cuántica, esa es mi especialidad, también todo lo que es facilitadora en desarrollo humano, en todos los procesos con programación neurolingüística y coach de vida. Soy escritora del libro de la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser y llevo muchos años trabajando con todo lo que es la sanación cuántica y en todo lo que es la página encontrarás en breve cómo tomar un curso y darte cuenta de qué es la sanación cuántica y cuáles son los beneficios de trabajar con esta tecnología con la cual yo trabajo. Si necesitas una terapia, también me puedes contactar al más 52 55 61 94 01 36. Bien, todo en estos momentos se está moviendo, todo en estos momentos se está cimbrando, todo en estos momentos pareciera que está como muy desequilibrado, todo parece que está fuera de eje, la gente está como muy alebrestada, la gente está como muy iracunda, se mueven muchas cosas, pues bien, estamos en un momento poderoso energéticamente porque además estamos entre eclipses, entonces lógicamente pues estamos en un momento muy, muy potente. Evidentemente, ¿qué se requiere de nosotros? Pues estar en equilibrio y alinearse con la luz que eres, ¿por qué? Porque de todo este caos lo que se nos pide desde el ser es entrar en alta conexión cósmica, empezar a empezar a estar en nuestro propio centro, en nuestro propio eje. Entonces, lógicamente necesitamos empezar a darnos cuenta, estoy alineado, estoy en equilibrio o me antepongo o me pospongo. Quiero decir con esto si realmente me doy prioridad o me hago a un lado y doy prioridad a todo el mundo, a mi trabajo, a la gente, a mi pareja, a mis hijos, ¿dónde estoy parado? Porque si eres de esas personas que quieren quedar bien con todo el mundo, tendrás como muchos problemas. Hola Karina, buenas tardes, bienvenida, bienvenida, qué gusto, gracias por estar aquí, gracias, gracias. En estos momentos, si estás tratando de quedar bien, si todo el tiempo das, das y das a las demás y te dejas a ti a lo último, pues te vas a salir de tu centro, te vas a salir de tu eje. Si te la pasas haciendo todo tipo de actividades, todos los quehaceres, trabajo, niños, etcétera, sin considerar siquiera un poquito de tiempo libre para ti, entonces, lógicamente, vas a entrar en un momento donde vas a sentir ira, vas a sentirte explosiva, vas a sentir que todo el tiempo, todo el mundo demanda de ti, que todo lo que haces por los demás y nadie te toma en cuenta y nadie se da cuenta de lo que tú haces. Pues bien, este es un momento para empezar a darnos cuenta si traes patrones y formas de relacionarte desde olvidarme de mí y estoy esperando a que el mundo me dé, estoy esperando a que el mundo realmente me sostenga, a que el mundo me dé lo que yo requiero para ser feliz, para estar feliz, para estar tranquila y si no me lo da alguien, que me lo dé un gurú y si no, el gobierno y si no, cualquier situación. Entonces, lo que va a pasar es que te vas a pasar el día enojada, enfadada, con una gran ira y esto va a traer un gran desequilibrio porque tus cuerpos están en desequilibrio, porque tu mente dice una cosa, piensa otra, dice otra, siente otra, entonces, lógicamente, no hay armonía. Para empezar a entrar en esta sinergia, tenemos que entrar en honestidad y darnos cuenta si estoy en equilibrio o me he olvidado de mí. ¿Estoy alineada con el ser divino y me creo que soy un ser divino encarnado o realmente no me lo creo? Porque si yo no me lo creo, estaré siempre pensando que me falta algo y si me falta algo, tengo que ir. Cuando te falta algo, pues vas afuera a buscarlo normalmente, pero si tú sabes quién eres, entonces te darás cuenta de que no te falta nada. Todo lo que estabas buscando está dentro de ti, entonces esa divinidad está en ti. Para empezar a dar realmente y para empezar a tomarte en cuenta, hay que empezar a equilibrarse, a vivir todos tus cuerpos en ese equilibrio y este es un momento energéticamente súper poderoso porque estamos entre los eclipses y lo que sucede es que todo lo que no está en esta armonía se va a poner y te va a estallar encima de la mesa para que realmente te hagas cargo de todas las sombras que no te permiten ver aquellas cosas que necesitas resolver, aquellas cosas que necesitas darte cuenta que todavía no has resuelto dentro de ti y este es el momento de darte cuenta y hacerte cargo de ti, hacerte responsable de aquellas cosas que están del otro lado, es decir, eso que llamamos nuestra sombra, aquellas cosas que no alcanzamos a ver, que no alcanzamos a envisionar de forma adecuada y es el momento de ver si las estamos tomando en consideración, si realmente estamos listos para ellos, bellas almas. Bien, vayan dejándome un saludito, vayan dejándome diciendo desde dónde se van conectando, háganme saber y apóyennos con un me gusta para que realmente esta información pueda llegar a más personas y a difundirse en más sitios. La primera persona que tiene que mantenerse contenta en este mundo y que tiene que sentirse feliz y plena, eres tú mismo, eres tú misma. Si te empeñas en hacer felices a todo el mundo, a todos los demás o simplemente te dedicas a atender como robot los pendientes de tu día y ir resolviendo urgencias, como digo yo, todas las urgencias, es que esto es urgente y esto es urgente y esto es urgente y no te das tiempo para ti, en algún momento la forma en que tú salga esta parte de ti va a ser a través de una queja, a través de un reclamo, a través de una ira o a través incluso de una adicción. ¿Por qué? Porque vas también a buscar alegrías pasajeras como el tabaco, el alcohol, alguna droga peor o el sexo o la comida. ¿Por qué? Porque vas a buscar fugas, formas de tratar de enajenarte cada vez más y esto va a producir mayor desequilibrio interno porque todo esto te da una satisfacción inmediata pero lógicamente te hace tener mayor desamor por ti y esto es justamente porque no hay amor propio, porque no hay atención, porque no hay autocuidado, porque no hay valoración y la valoración no viene de fuera, viene de ti mismo. Entonces, lógicamente, cómo saber si realmente te estás olvidando de ti y hoy te invito a reflexionar conmigo a que realmente te eches este clavado interno, te agarres papel y pluma para que realmente empieces a observar si algunos de estos factores que te voy a mencionar forman parte de tu día y de tu vida porque entonces tienes aquí un foquito naranja que puede estar ya en rojo o puede estar a punto de pasar a rojo pero que realmente es el momento de tomar cartas en el asunto y empezar a hacerte cargo de ti mismo para sanar, para perdonar, para liberar, para hacerte cargo de ti y sacar este amor propio y sacar esta parte de ti equilibradamente que te va a ayudar a recordar quién eres en verdad, qué haces aquí y para qué estás aquí, porque lógicamente estamos en un momento crucial como humanidad donde tenemos que pasar del personaje del ego a realmente convertirnos en este nuevo ser humano que empieza a entrar en la unidad de los humanos, es decir, esta nueva humanidad es empezar a darnos cuenta de que somos uno entonces, ¿cómo saber cuando te has olvidado de ti? bueno, hay muchísimas personas que se las pasan constantemente diciendo es que no me respeta, es que aquel no me respeta y ya esperan respeto, respeto, esperan admiración, esperan atención es que no se da cuenta de todo lo que hago por él o por ella es que siempre estoy haciendo cosas por él o por ella y les da igual, les da igual, no me toman en cuenta ¿has oído esto? ¿o te has oído a ti mismo o a ti misma hablar en este tipo de frecuencia? bueno, pues te estás olvidando de ti porque nada ni nadie puede llenar los vacíos que tú mismo no llenas nada ni nadie va a ser lo suficientemente satisfactorio nunca cuando esperas demasiado de los demás es porque realmente estás esperando estás teniendo una carencia en tu interno, hay una herida que trabajar entonces esa herida la necesitas trabajar tú y hacerte cargo tú esto es parte justamente de lo que te invito a trabajar con el curso de sanación cuántica que estará colgado en unos días aquí en la Universidad del Despertar y te ayudará realmente a sanar y a liberar y a quedarte en esta tranquilidad empezando a rescatar todas estas partes de ti que no están resueltas si eres una persona que en estos momentos está enfadado, enojado si te desesperas con facilidad, si esperas demasiado de los demás es porque justamente traes una herida donde la carencia es lo que te está llevando a moverte en tu vida y nadie puede llenar el gran vacío que tú tienes entonces te estás relacionando con los otros, esperando que los otros llenen el saco de algo que tú mismo no estás llenando entonces lógicamente este es un momento de darte cuenta qué tanto reclamas, qué tanta ira hay dentro de ti qué tanto, la palabra reclamar viene del clamor que yo le hago al universo al mundo, a Dios, a todo lo que hay afuera y entonces es una queja es una súplica donde realmente estoy pidiendo ayuda entonces deja de reclamar deja de reclamar, bella alma empieza a hacerte cargo de ti mismo porque viniste a este plano como alma a tener experiencias y hazte cargo de tus propias experiencias y de tu vida porque eso es el despertar de conciencia que realmente te hagas cargo de ti mismo del adulto que eres y de las heridas que has tenido y de las situaciones que has tenido que vivir que te han llevado a estar aquí y hoy poderte reconocer como el ser consciente y divino que hay en ti pero si tú realmente crees que alguien te hace ahora sí que como dicen por ahí si crees que el universo te hace chingaderas pues no, déjame decirte que nadie te hace nada que eres tú mismo haciéndote fregaderas a ti mismo para que realmente te hagas cargo de ti y de tu propia existencia porque tu existencia es eterna y va más allá de este cuerpo físico de este envase y de este tiempo y espacio entonces si eres una persona que te enfermas muchísimo es que falta firmeza divina dentro de ti es que no estás en tu eje entonces no hay equilibrio no están equilibradas tus polaridades estás siempre en lo dual en el bueno y el malo en la tristeza o en la alegría en el programa temor o paso al amor el programa temor acuérdate que te lleva al programa muerte a la angustia, a la tristeza, a la ansiedad si estás ansioso demasiado tiempo estás pasando por una fase conectado al temor incluso puedes estar parasitado energéticamente ¿por qué? porque este temor te lleva a estar ansioso a tener miedo constantemente y el miedo es a la vida a la gente, al trabajo a la muerte, a todo estás conectado más con frecuencias de miedo que con frecuencias de amor ¿por qué? ¿qué significa amor? existencia eterna alegría todo lo que tú en verdad eres y lógicamente estas dos partes dentro de ti están fragmentadas están separadas desequilibradas entonces hay que volver al equilibrio estar equilibrado es justamente entrar en esta sinergia donde las dos polaridades se vuelven a su centro después de haber estado jalando cada una por un lado pasan a estar en el centro y entran a la unidad en esa unidad es donde me recuerdo que soy divinidad y realmente empiezo a recordar quién soy en verdad no quién creo que soy no lo que me dicen que soy sino realmente recordar que soy desde la música interna del corazón ese ser divino en acción y realmente no necesito que alguien me lo recuerde me lo empiezo a recordar yo si tú eres una persona que necesita buscar válvulas de escape para sentirse contento alegre y feliz como estar todos los días de fiesta o todos los días con amigos o todos los días con gente alrededor para que me estén dando palmaditas en la espalda recuerda puede ser una fuga una válvula de escape y es algo que te está trayendo una forma de enajenarte si todo lo que te dicen te lo tomas de forma personal hay muchas personas que me escriben a menudo y me dicen es que no puedo convencer a mi esposa a mi esposo de que que verdaderamente está mal de él sigue doctrinas religiosas y va en contra mía no puedo convencerle de todos estos temas del despertar de conciencia no tienes que convencer a nadie bella alma como decía ayer como han dicho tantos iluminados este Siddhartha Gautama el Buda sé la luz que quieres ver en el mundo no trates de convencer porque cada vez que trato de convencer tengo que vencerte a ti tengo que ganarte para imponerte mi razón el motivo por el cual estamos en el planeta como estamos es porque siempre alguien quiere convencer ya sea mediante la fuerza o la palabra de que mi posición mi religión mi forma de hacer las cosas mi política mi gobierno es mejor que el tuyo y no se trata de eso convencer es vencerte a ti eso es lo que significa entonces cada vez que yo siento que te tengo que vencer y que convencer de algo es porque yo estoy imponiendo mi razón esto no tiene nada que ver con la divinidad porque la divinidad no interfiere en lo que tú eres ni en lo que tú haces en todo momento ni siquiera él la divinidad como tal se mete en tu libre albedrío te respeta entonces tú estás actuando como Dios y tú no respetas a tu hermano en su propio proceso si lo quieres convencer es para que salga de su propio equilibrio para que entre en el tuyo entonces tu razón tu ego es el que se quiere imponer ahí no tiene nada que ver con el amor es que yo los amo mucho y por eso quiero convencerlos de que no eso no es amor eso es ego en acción a todo lo que da entonces a menudo no nos damos cuenta y por eso te estoy haciendo todo este tipo de ejemplos y de observaciones porque a menudo no nos damos cuenta como nosotros mismos nos hemos enganchado en nuestro propio disparate de sombra y no nos damos cuenta que nuestras formas de ver las cosas no son lo adecuadas para los demás y que eso que yo pienso que es maravilloso para mí y todo esto que te estoy contando esta es mi verdad es mi verdad si resuenas con ella genial pero si no resuenas tampoco trato de convencerte simplemente esto es algo que se tiene que demostrar en el día a día como te afectan las cosas a ti te sigues enganchando te tomas las cosas como algo personal cuando alguien va en contra de lo que tú dices te enojas cuando un político actúa diferente a lo que tú esperarías que reaccionara te pones a insultarlo a agraviarlo a rementarle la madre como dicen en México pues no si tienes algo que decir aporta una solución una alternativa de solución eso hace un líder lo demás es queja y reclamo es pan con lo mismo eso no nos va a forjar la nueva humanidad si tienes algo que decir levanta tu estandarte saca tu opinión párate al frente y realmente di esto es lo que yo pienso de esto de esto y de esto y de esto y arriesgate a que te pongan la cara verde a que te insulten a que te agravien ¿tú crees que a mí no me insultan? claro que me insultan claro que a veces me han agraviado claro que a veces pero lo importante no es lo que piensan los demás lo importante es lo que pienso yo entonces nada ni nadie tiene el poder de afectarme ¿por qué? porque soy Dios en acción porque está actuando mi divinidad entonces mientras yo me mueva en mi propia coherencia entre lo que pienso siento digo y hago lógicamente nada ni nadie tiene el poder de afectarme pero si yo nada más soy bueno para criticar censurar despotricar hablar mal de los demás nada de eso suma y este es un momento donde tenemos que darnos cuenta si somos y estamos alineados con la luz desde este equilibrio realmente estamos alineados con la luz por eso el tema de hoy que quise tocar es justamente el equilibrio y alineación con la luz ¿por qué? porque necesitamos co-crear como dioses creadores que somos una nueva humanidad y una nueva realidad en una nueva línea de tiempo completamente distinta entonces lógicamente en una línea de tiempo distinta no puede ser que estemos ay porque este ay porque el otro ay porque si no estás de acuerdo aporta una nueva idea aporta una nueva forma de hacer las cosas pero no estés agrediendo o agraviando porque entonces no se acaba el cuento volvemos a estar en la dualidad en la 3D divididos partidos separados y desde ahí no damos paso a que algo nuevo surja entonces volvemos al punto para que sea una visión nueva ¿eh? tenemos que salirnos de pan con lo mismo entonces ahí es donde en estos momentos yo te pregunto bella alma ¿vives de la forma equilibrada? ¿te mantienes tranquilo? porque si tú no te mantienes tranquilo es porque no estás en equilibrio y si no estás en equilibrio seguramente traes patrones programas creencias dogmas cargas ancestrales de transgeneracional viejas ideas obsoletas viejas formas pensamiento que necesitas liberar ¿y cómo las vas a liberar? pues tienes que trabajar contigo bella alma tienes que hacer un trabajo de fondo porque en estos momentos en que se está viviendo todo en el planeta hay una mayor aceleración de los tiempos de todas las cosas que están sucediendo recuerda que el tiempo no existe pero hay una mayor aceleración las cosas van más rápido o sea hasta lo vemos en el clima ¿no? lo que ha pasado en Acapulco de estar en una tormenta inesperadamente aquellos se convierten en un huracán categoría 5 o sea todo se mueve a una velocidad distinta en estos momentos por eso es muy importante que cada uno de nosotros se haga cargo de su propio equilibrio de alinearse con su ser divino con su luz ¿por qué? porque cuando yo me alineo con mi propio con mi propia luminosidad entonces empiezo a ser la luz que quiero ver en el mundo soy luz expando mi luz lleno me lleno de luz y voy por todos lados irradiando la luz no estoy todo el tiempo criticando y censurando sino que me muevo en la perfección divina me muevo con la wifi del universo entonces si tú realmente voy a seguir diciendo puntos si tú realmente te das cuenta de que vas de tímido de inseguro de que estás viviendo todo el tiempo en función de lo que dicen de ti pues lógicamente cualquier cosa que digan te va a sacar de tu centro ay no estaré bien estaré mal me habré equivocado me saldrá bien esto me saldrá lo otro y ¿sabes qué pasa bella alma? que mientras tú no abrazas esa impertidumbre que representa vivir estarás siempre en el programa temor necesitas aprender también a decir me la juego ¿por qué? porque sigo el llamado de mi corazón porque sigo la voz de mi alma porque voy por acá porque creo en mí porque confío en mí y en lo que está sintiendo mi corazón con toda la fuerza con toda la potencia entonces ya no te tomas de forma personal todo lo que digan de ti y todo lo que opinen de ti ¿por qué? porque realmente sé quién soy qué hago aquí y para qué estoy en este plano empiezas a recordar quién eres en verdad porque la gente siempre quiere ¿y cómo? ¿y cuál es mi misión? tu misión no te la tiene que venir a decir nadie ningún gurú ni yo ni Perico Pérez y el que te venga a decir cuál es tu misión te está viendo la cara bella alma porque realmente la misión la tienes que descubrir tú desde la coherencia de tu corazón ¿eh? ¿quién soy? ¿qué hago aquí? ¿para qué estoy aquí? para ser honesto íntegro coherente para llevar tu voz tu verdad no importa lo que tengas que vivir ¿ustedes algunos se creen que para Jesús en su momento fue fácil defender su propia verdad? ni madres no fue fácil sin embargo honró su vida honró su palabra honró su verdad esto es bien importante esto es bien importante entonces si tú no te sientes animado por las mañanas y no te sientes con alegría cada día aguas porque te has olvidado de ti aguas porque estás esperando que alguien te venga a llenar y a traer castañuelas y palmitas todos los días y esto no funciona así bella alma entonces lógicamente es fundamental darse cuenta de que yo estoy en la sinergia alineado con la voz de mi corazón y esto me va a llevar a una vida con un salto con un nivel evolutivo aprendiendo a quererme a conocerme a saber quién soy a saber si me amo aprender a quererme aprender a valorar porque nadie me tiene que valorar me tengo que valorar yo a mí mismo me tengo que dar el valor todos los días pero si tú todos los días estás ay no qué flojera qué terrible es mi vida ay qué espanto ya no puedo más con esto entonces te falta motivación y si te falta motivación es que te faltan haber encontrado dentro de ti los motivos que te mueven hacia adelante que te mueven a levantarte cada mañana que te hacen recordar para qué bajaste a este plano porque si bajaste a este plano no fue para sufrir eso es algo que te tienes que quitar de la cabeza y si piensas que viniste a este plano a sufrir te insisto vas a tener que trabajarlo en tu curso de sanación cuántica y también el de recodificación del ADN porque vas a necesitar sacar toda la basura que traes cargando a nivel biocelular y biomolecular porque en tus células está impregnada una cantidad de archivos que no son los acordes para tu salto evolutivo para tu salto cuántico para realmente conectarte con la versión más elevada de ti mismo entonces lógicamente necesitas darte cuenta de que eres sumamente afortunado afortunada por vivir en estos momentos tan relevantes que estamos viviendo como humanidad entonces si tú tienes ansiedad que no puedes controlar si te da por comer si te da por fumar beber estar estar todo el tiempo en este en este proceso de ansiedad es porque te has olvidado de ti y de conectar con tu divinidad entonces solemos olvidarnos con mucha frecuencia de nosotros mismos ¿por qué? porque quiero que me acepten porque quiero que me valoren porque si yo digo este tipo de cosas entonces la gente me quiere bien entonces me da palmaditas y les caigo muy simpáticos y si cuento el chiste este pero yo no he venido a caer bien a todo el mundo siempre y siempre empiezo mis cursos de esta forma porque es bien importante el 33% me va a querer mucho y van a estar de acuerdo el 33% va a decir qué horror está loca y el 33% va a decir bueno hay algunas cosas que dice prefiero ser yo misma porque siempre va a haber ese 33-33-33 entonces cuando soy yo misma no tengo que molestarme en estar poniéndome la máscara para este la máscara para el otro la máscara para ir a este lugar y la máscara para ir a este otro soy quien soy en todo momento es decir soy divinidad en acción soy yo misma mi propia esencia mi existencia fluyendo adentro a través y alrededor de mí que es espíritu es la conciencia divina que se manifiesta entonces lógicamente es el momento de darte cuenta si tú estás tratando de agradar todos los días a alguien porque eso provoca un desgaste espantoso ¿eh? donde la gente dice es que me quedo me quedo sin energía estoy súper agotado no tengo vitalidad ya no sé qué hacer porque estás demasiado drenado energéticamente porque te estás tú solito permitiendo succionar y te sacas de tu equilibrio interno y no estás alineándote con la luz estás buscando darle gusto a los demás ser lo que se espera de ti no ser quien eres en verdad entonces es momento de darse cuenta ¿eh? que tanto estoy siendo auténtico genuino y mi versión más auténtica y genuina porque la moda de hoy es cambiar y me tengo que estar cambiando para darle gusto a los demás y para ser aceptada y para ser querida y para ser valorada porque si no este grupito no me va a querer y el punto es que sí hay que cambiar pero para ser esa versión más evolucionada más maravillosa de ti misma para ser mejor que tú mejor que el que eras anoche mejor que el que se acostó anoche no hay competencia con nadie ¿eh? y deja de buscar la aceptación y deja de aceptar trabajos que no te gustan que no amas lo que lo que haces lo que lo que encuentras ahí y decir cosas que no sientes y decirle a los demás las cosas que no sientes pero ay pobrecito porque como le voy a decir lo otro porque se va a sentir mal se va a sentir no deja de ser un hipócrita y un falso porque realmente eso lo único que hace es que estés parasitado energéticamente que las larvas astrales vengan a ti que estés en la oscuridad que las mentiras atraigas más de lo mismo mentiras traiciones falsedades ¿por qué? porque como es adentro es afuera entonces lógicamente la gente quiere que le vaya muy bien pero no hace nada para que le vaya bien ¿eh? entonces lógicamente necesitamos darnos cuenta que lo que das te lo das y lo que no te lo das te lo estás quitando a ti mismo y estás mostrando partes de ti que realmente no te llevan a ninguna parte entonces cuando tú te das a ti primero y te das ese amor esa coherencia esa verdad interna que te hace moverte en tu propia libertad ¿eh? y te honras en cada paso que das en tu vida estás honrando la vida la vida se trata de eso ¿eh? de honrarse a uno mismo en todo momento y eso me recuerda a una canción que me gusta mucho que dice no permanecer y transcurrir no es perdurar no es existir ni honrar la vida honrar la vida es justamente ser de corazón esa versión más auténtica más genuina y realmente esto te va a traer una energía una fuerza una creatividad te va a mejorar el sentido del humor te va a mantener en la alegría en el bienestar en una parte de ti que es muy plena te va a traer amor la plenitud la alegría la coherencia el bienestar ideas nuevas formas nuevas de vivir pero necesitas sacar todo lo que no eres todo lo que no es parte de ti entonces lógicamente ¿qué significa darte a ti mismo? pues darte a ti mismo es honrar esa vida y empezar cada día siendo esa versión más elevada de ti siendo esa versión más amorosa más auténtica y más genuina y entonces en lugar de estar preguntando a los demás ¿por qué no me quieres? ¿por qué no me haces caso? ¿por qué no me das? ¿por qué no me dan gratis esto? ¿por qué no me dan gratis lo otro? ¿por qué no este? en lugar de eso pregúntate ¿qué doy? ¿qué doy? ¿qué tengo para dar? ¿qué hay en mi vasija? porque esto me recuerda mucho a esa taza de café que y ese cuento que dice bueno si tú tiras esa taza de café que llevas dentro ¿qué es lo que reverbera? ¿reverbera amor? si se te cae o a la primera que te hacen así ¡ajá! pones el grito en el cielo y te saca de tu centro y te saca de tu equilibrio entonces lógicamente lo primero que te voy a recomendar antes de empezar tus mañanas antes de que salgas corriendo de tus cobijas porque ya se te hizo tarde porque no me he levantado de mis cobijas y ya estoy en la cita o llegando tómate unos minutos para agradecer el día tómate unos minutos para darte los buenos días tómate unos minutos para agradecer a tu cama a tu cuerpo para agradecerte el descanso para agradecer el ser que ha despertado que ha tenido la buena fortuna de hoy sí despertar agradecete mentalmente y programate para que las cosas del día fluyan de maravilla en ese momento que estás duermedela que todavía no alcanzas a despertar genera en ti ese gran campo de conexión con el mundo cuántico y empieza a visualizar tu día de manera maravillosa equilibrado hace realmente una visión de ti mismo mientras agradeces y te agradeces a cada célula dentro de ti para darte cuenta que verdaderamente el ser divino que eres se ponga en acción con la perfección divina y vas a empezar a darte cuenta que tus días cambian que todo tu ser cambia que tu conexión con lo divino cambia y que tu visión y sensación con todo el campo energético también cambia porque lógicamente estás mandando una orden absoluta desde tu divinidad y lógicamente que te dice el universo tus deseos son órdenes porque lo creas o no el universo siempre dice tus deseos son órdenes entonces crea ese egregor positivo maravilloso y grandioso para ti para vivir en equilibrio y en alineación con tu propio ser con tu propia esencia levántate canta baila pon música cosas que te alegren que alegren tu vida date gusto y da las gracias no comas nada más como si fueras un costal de arena engullendo la comida da las gracias también a los alimentos como te nutren como entran en tu cuerpo revisa al cabo del día varias veces como me estoy hablando como me trato como me digo que es lo que me digo me critico me tensuro hablo con amabilidad hablo bonito a las personas que me rodean les digo cosas amables porque como es adentro es afuera me van a responder igual si yo soy amoroso y amable pues lógicamente la gente lo va a hacer conmigo porque como es adentro es afuera porque donde yo pongo mi atención mi intención y energía crece y acontece entonces lógicamente tómate cada día cuando te sientas al hebre estado cuando te sientas irritado cuando de pronto te rebase alguien y salgas aguas acciono o reacciono reacciono con el piloto automático poquito rojo algo hay que trabajar entonces darte cuenta en estos momentos que es lo que te saca de tu centro antes de irte a dormir date unos minutos para meditar que hiciste en el día cuáles son esas cosas que te hicieron sentir bien o mal trata de escucharte con atención que pudiste haber hecho mejor o de manera diferente que aprendes de tu propio día de tu propia experiencia y solo necesitas unos minutos para entrar a través de tu respiración en esa conciencia divina sin enjuiciarte sin criticarte sin darte flagelazos sin insultarte luego oigo a las personas que se hablan tan mal y date cuenta que no va por ahí bella alma entonces el equilibrio empieza por mantener tu paz interna por mantenerte en esta alegría en esta armonía y darte cuenta donde me olvido de mí y empiezo a darle prioridad a todo a que llegan y me insultan y me engancho llegan y me insultan me agravian me insultan el de otro coche y yo me engancho y tú más entonces ¿qué pasa? que en lugar de actuar desde la conciencia desde la divinidad que soy pues lógicamente me estoy enganchando y cuando me estoy enganchando es porque mi ego mi personaje se cree más que el otro entonces date cuenta de con qué facilidad es un momento donde vivimos planetariamente donde muchas cosas que estaban metidas debajo de la alfombra en el sótano que habíamos arrinconado allí heridas emocionales se están alebrestando se están poniendo encima de la mesa estamos en un momento entre los eclipses donde lógicamente ¿qué es lo que está pasando? que lo que estaba en tu sombra ahora se ve con mayor claridad entonces hay muchas personas que con todo lo que está sucediendo y aconteciendo está poniéndose todo esto en reverberancia encima de la mesa lo que estamos viviendo social, política, económica este planetaria todo eso no es más que algo que está dentro de los humanos entonces como es adentro es afuera y eso es lo que estamos co-creando si queremos co-crear ese equilibrio tenemos que empezar a ingresar en una paz tenemos que dejar de reclamar de quejarnos de estar en el sufrimiento para pasar al amor de estar en el temor para pasar al amor para empezar a alinearse con la luz sé la luz que quieres ver en el mundo y esto es fundamental en estos momentos que vivimos pero lógicamente si tú te olvidas de ti si yo me olvido de mí el universo se olvida de mí es fundamental como es adentro es afuera si yo estoy tratando de caer simpática a todo el mundo yo siempre me he caracterizado no soy para caerle bien a todo el mundo y no caigo bien a todo el mundo yo digo las cosas muy duras yo no ando con florecitas ¿por qué? porque así soy yo pero esta soy yo y a lo mejor la forma en que yo me comunico no le cae bien a todo el mundo está bien vendrá otro con el cual harán sinergia les empatizarán más pero esta soy yo yo no voy a dejar de ser yo para caerle bien a este y a este y a este porque qué desgaste tener que caer bien a tanta gente ahí es donde se me iría toda mi energía en cambio cada vez que yo me honro más a mí misma cada vez que estoy siendo coherente me fortalezco cada vez más sale mayor energía ¿por qué? porque te vas empoderando es momento de empoderarse es el ser que vive desde dentro de su propio poder personal ahí te alineas con tu luz ahí te alineas con tu divinidad en acción bien bellas almas pues voy a leerles un poquito a todos y les invito a que le den me gusta a este video a que lo compartan con más personas en unos días en la página de Despierta Online van a encontrar el curso de sanación cuántica el de recodificación del ADN multidimensional y van a encontrar toda la información que requieren para este proceso y para seguir caminando adelante también masterclass y meditaciones de forma importante que les van a ayudar en este proceso evolutivo y en este proceso de ascensión bien bonita tarde María bonita tarde hermosa Julieta excelente tema que bueno que te gustó corazón me da gusto hola Miguel hola buen día efectivamente la misión de cada persona es ser su naturaleza y ser uno con ella somos esa naturaleza divina y eso es lo importante me encanta este tema gracias Karina me alegro infinitamente bien bellas almas dudas preguntas es importante que vayan moviendo todos estos videos toda esta información porque la única forma de que hagamos más conciencia y de que la tulpa energética positiva realmente logre esa masa crítica es donde todos nos pongamos en acción no nada más de escuchar sino de accionar difundir llevar ser seres de luz activos propositivos proactivos que realmente lleven a cabo de forma constante esta luz me encuentras en todas mis redes les voy a decir en youtube me encuentras como nieves martínez también hago muchísimas entrevistas y también hago muchas transmisiones por mi canal me encuentras como nieves la paz interior en facebook y en instagram nieves paz interior en telegram donde comparto muchísima información que no se puede compartir por los medios oficiales porque ya sabemos y también te puedes sumar al grupo el secreto mejor guardado de facebook donde también comparto muchísima información bella alma es un placer para mí haber regresado me encanta me encanta la verdad es que todo lo que es capacitar facilitar me fascina me me lo disfruto mucho y por eso espero de la manera más atenta para que esto te haya ayudado si te ha ayudado déjame saber déjame un comentario te mando un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo bendiciones infinitas nos vemos pronto todos los jueves todos los jueves solicitamos los jueves